Estos son nuestros temas de hoy. 1. Crece la pugnacidad entre la izquierda. Clara López, izquierda centrista, por un lado y Jorge Enrique Robledo, Moir por el otro, sostienen un enfrentamiento que ni siquiera tiene tregua de Díaz Santos. La disputa entre ellos dos se radicalizó cuando Clara apoyó la reelección del presidente Santos en contravía de la propuesta del Moir que promovía el voto en blanco. Hoy, martes de Pasión, Clara y Robledo se cruzaron cartas muy duras. Robledo le dirigió un mensaje a Clara López denunciando que ella está incumpliendo los estatutos al autorizar la inscripción de una lista encabezada por el concejal de Bogotá Orlando Santi Esteban a quien acusa el Moir de ser una lista uribista. Robledo le exige a Clara López, como presidenta del Polo, que desautorice esa lista a la que considera uribista. Clara López, en dura carta hoy, sostiene que no es cierto que haya avalado una lista uribista y que Santi Esteban presentó un recurso contra la decisión que tomó el Consejo Nacional del Polo de no autorizar su inscripción. Clara dice que está esperando el resultado de la apelación, pero aprovecha la discrepancia y arremete contra Robledo. Se declara víctima de una campaña de difamación sectaria que promueve el Moir y sus aliados. Epítetos falsos y estigmatizantes, dice Clara López, le han proferido Robledo y sus amigos. Clara extiende un ramo de olivo a Robledo y lo invita a una reunión para dialogar con espíritu unitario. Por mi parte, sigo en cese unilateral de hostilidades, sin perder la esperanza de que recapaciten y se conviertan en bilateral, les dice Clara López a los dirigentes del Moir. Alguien dijo hace un tiempo, en Colombia, izquierda que no se divida no es izquierda.